Bueno, Rosana, hoy has visto, Alejandro, como eres el padrino el que le da la alternativa a Ignacia de Pano. Encantado, y además en víspera de San Isidro, qué mejor. Qué mejor que venga Ignacia hoy a la tertulia. Pues su padrino tomó la alternativa en la plaza de Es Radio y se la dio el maestro Vara y tal, y como testigo, Rosana Laviada. Presidente seré yo, me lo reservo, que es al que pitan en las ventas siempre. Bueno, Ignacia, bienvenida a la tertulia y lo disfrutaremos. Vamos a entrar en materia. Sí, 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 vamos a entrar en... Hay muchos asuntos, hay que decir que hay, de orden psicológico, como decía la ya fallecida, mujer de Roldán, recientemente fallecido, que le decía Antonio Herrero, ¿tú crees, Antonio, 20 años lavándole los calzoncillos y se me va con una piscóloga? ¿Argentina? Es que fue exactamente así, luego la dejó por otra, porque bueno era... Bueno era Roldán, bueno era, sí. Bueno, pero hoy hay mucha expectativa acerca de la foto. La foto, bueno. La foto, porque esa es la foto. La foto de Feijo y la foto de Pedro Sánchez en Moncloa, Federico. Hoy el diario El País, bueno, pues abre con una exclusiva, no sé si Bolaños o exclusiva, Moncloa directamente Sánchez, con ese acuerdo de 11 puntos, que es el papel que se ha negado a entregar el presidente del gobierno al presidente del Partido Popular como guía, digamos, orientativa del encuentro que iban a mantener hoy o preparatoria. Ayer mismo Béndodo lo ratificaba aquí, que no había ningún tipo de comunicación posterior a ese WhatsApp. Nada, que fue un SMS, un SMS más antiguo todavía, más pobre. Bueno, Sánchez propone a Feijo un pacto de Estado con 11 puntos, es la portada hoy del diario El País. 11 medidas en cuatro bloques que van desde la renovación de las instituciones hasta la guerra de Ucrania, pasando por la lucha, dice el país, contra la violencia machista. Dentro de ese bloque de medidas se introduce también la renovación, como digo, de las instituciones y dentro de la renovación de las instituciones, por supuesto, la del Consejo General del Poder Judicial. Hoy, bueno, hay varias encuestas al respecto, un tanto, no sé si oportunistas, pero bueno, la verdad es que son las que han elegido tanto el diario El Mundo como el diario ABC para abrir sus portadas de hoy. El Mundo, los votantes del Partido Socialista no creen que Sánchez pacte con Feijo. La mayoría de los españoles no confían que los dos líderes puedan llegar a grandes acuerdos. Es una encuesta de asigmados. Y la de ABC, tres de cada cuatro españoles piden a Sánchez que baje los impuestos ya, que es un capítulo que no se introduce en esas 11 medidas. No están, mira que en 11 caben cosas. A ver, se quedarían en esa, bueno, la propuesta que se presentó el otro día en el Congreso, además, y en la que no se introduce esa bajada del IRPF, que es lo que va a demandar Feijo. Pero, fíjate, el 70% de los votantes socialistas, según esta encuesta de GAT3, y el 57% de los de Podemos apoyan una rebaja fiscal. Yo digo que el 30% de los restantes les dicen que les van a bajar los impuestos y dicen que no quieren que se los bajen. No, no, no. Me extraña. Por último, en ABC Federico hoy escribe Luis Herrero y se apuesta un pincho de tortilla y caña, el clásico en Luis, a que Sánchez durante el parloteo de estos jueves con Feijo no va a proponer ningún trueque razonable. Bueno, ya lo estamos viendo. Bueno, sí, en lo no razonable está lo de entregarle ya, lo último que le queda, que es el Consejo del Poder Judicial. Me llama la atención que hable de trueque. Bueno, es que no es trueque, se entrega. Si fuera trueque, todavía, pero el PP nunca hace ningún trueque, siempre entrega. A ver, ¿cómo lo ves tú que tienes más experiencia que Ignacia en fotos de estas, fotofinis, que no finishen nada? Ignacia tiene más instinto, por lo que estamos viendo en Bozlopuni tiene un colmillo. Pues yo, mientras no sea un tragala, claro, es que las medidas no tienen nada que ver unas con otras, son cada una de su padre y su madre, y ni siquiera se las ha enseñado antes para que el hombre se haga su composición de lugar. O sea, si es un acuerdo, tiene que ser un acuerdo que se encuentre en la mitad de camino. Y yo me alegro que sea Feijo y no Casado, que se lo tragaría todo. Pero creo, sobre todo, que Feijo lo que tiene es que estar al margen de lo que puedan pensar de él los socialistas, la izquierda, lo que le llamen, facha, que no llegas a acuerdos, que pactas con Vox, o sea, tiene que ir a la suya y asumir que le van a decir eso, pacte o no pacte. Porque, claro, los partidos de ultraizquierda, cuando les da la gana, dicen que no a su propio socio, que es el PSOE, y el PSOE no dice nada. O sea, el PP lo que no tiene que ser es rehén de lo que piensen de ti los que no te van a votar en la vida. Entonces, tiene que hacer lo que deba hacer. Claro que se debería llegar a algún pacto de Estado, pero no estos 11 puntos y esto es... Y además, ¿tienen que ser los 11 en bloque? No. Pero es que además, lo primero, yo estoy de acuerdo con Ignacia, lo primero, eso está claro, que es una trampa, el encuentro es una trampa, lo primero. Y para que nos vayamos enterando que Feijo tiene ya mucha carrera hecha y no lo van a engañar. Pero no está. No es Madrid, también, de todas formas. Yo creo que yo lo que he hecho en falta es el ritmo madrileño, que no es el ritmo regional. Eso está claro. Aquí no tienes un segundo ni para levantarte. Tienes que dormir maquillado porque a las 8 estás ya en la tele. Hoy hay una columna en Voz Populi que titula Agustín Valladolid, dice, oye, que la M30 no es la coruña. Cuidado que eso no hay que confundirlo. Pero ya de entrada es, piden la agenda, que agenda de negociación, lo normal, si vamos a hablar de pactos, y la agenda le dicen, no hay agenda, y te la encuentras por la mañana en el país. Esto es como se funciona, dice, para que veas. Y además no es solo la agenda, es que es como, te pongo los deberes. Sí. Te pongo los deberes, Feijo. Y si no haces esto. Y si no haces esto, ya estás tú. Bueno, además estás en manos de Vox, tú nunca eres el hombre del Noes, no, Mr. Niet. Todo esto, es que eso es lo que dice Ignacia, es con lo que se va a encontrar. Y él lo sabe, sabe perfectamente, Feijo, cuál es la izquierda y cómo es Sánchez. Lo que pasa es que también se ve algo impelido a que algún gesto tiene que hacer. ¿Por qué? Porque Feijo, alguna... Bueno, pues tiene que dar un signo de que es un político de Estado. Maricol de genismo, lo que dice Ignacia. Siempre igual, empieza rindiéndose. ¿Por qué has de empezar rindiéndose? Hoy tiene el gran momento para demostrar, primero, que no es Mariano II, que eso es muy importante, muy importante, y, segundo, para poner ya las cosas en su sitio, de cómo va a ser la negociación, el mano a mano que vayan a tener con el PSOE. Porque si hoy cede en algo, vamos a ver cómo sale de ese encuentro. Pero si hoy cede en algo, porque se sabe que se ha cambiado de nada. ¿Qué voluntad tiene Pedro Sánchez de llegar a acuerdos sobre cosas que interesan a los españoles? Si hemos estado dos años de pandemia y no tuvo las santas narices de llegar a un acuerdo de nada. De ley de pandemias, por ejemplo. Cerró el Congreso dos veces. Y de diálogo, nada. ¿Qué se puede esperar de esto? Pues es un encuentro, bueno, pues sí, la foto y cada uno para su casa. Si no hay otra. En la vida privada y en la vida real, los contratos van y vienen. ¿Pero qué es eso de llegar a firmar? O sea, tendrá que haber mandado un montón de papeles previos y el otro los papeles con anotaciones en rojo y llegar a un acuerdo. O sea, en la vida real en la que te ganas el dinero en la calle, ¿quién va a firmar algo que no has visto? Es que no tiene ningún sentido. Es simplemente una pose de Pedro Sánchez. Antes decías una cosa, que esto es lo que yo creo que Fijón todavía no ha calido. Y el ritmo, y sobre todo una cuestión de fondo. Tú dices, gente que nunca te va a votar. Pero es que hubo una época en que se votaba a la izquierda o a la derecha. ¿Se votaba al PP o a la izquierda? Básicamente el PSOE. Eso se acabó. Los que te van a votar, no. Los que ya no te votan y votan a Vox, que son tantos como los que votan al PP, se pondrá el coronel Tapioca, Michavila, como se ponga. Pero lo cierto es que él no acertó nada en Castilla y León. Todo lo contrario. Es más, te le dirigió la campaña y llevó a Mañueco un poco más y pierde la Junta. Desastre esto de las encuestas a dos como las que salen hoy. Yo, es que ya a Michavila, a Luis le cae muy bien. Yo le tengo más prevención que a un nublado. Pero sobre todo es que Electomanía lo clavó. Y Electomanía te está dando que Vox ya ha pasado al PP. Vamos a dejarlo que estén empatados. Los 11 millones de votos que hay en el centro derecha, 5-5 y uno bailando. Que se está yendo más a Vox que al PP. Esa gente que no te va a votar, antes era cuando se votaba a la derecha. Ahora hay dos derechas y como te retrates ya has cometido un error. A la gente que está dudando, ahora es que es curioso, pero el voto seguro es el de Vox. Que esto es lo que no. Y eso yo noto que no lo ha entendido. Eso se está viendo, Federico. Se está viendo sobre todo en Madrid. Por eso Ayuso hace lo que hace. Pero en Andalucía es que se va a ver. En Andalucía hoy ya por fin ayer verbalizó por primera vez Juan Manuel Moreno Bonilla el adelanto electoral. Que bueno, después de lo que dijo ayer el presidente de Andaluz, todo el mundo da por hecho que van a ser en junio, antes del verano. Se habla del 13 del 23. Hay distintas. Y además es lógico debido también incluso a la bicefalia que hay ahora mismo en diferentes, me refiero de varios cargos, entre ellos el número 2 y el número 3 de la Junta de Andalucía. ¿Hasta dónde y hasta cuándo pueden compaginar esos dos cargos tanto en la dirección nacional como en el gobierno de Andalucía? O si lo van a seguir haciendo, porque no lo sé. Hoy Pepe García Domínguez se pregunta en Libertad Digital, Federico, quién le va a garantizar ahora a Moreno Bonilla que no le acabe pasando lo que le ha pasado a Mañueco en Castilla y León. Yo no lo entiendo. No he entendido este artículo de Pepe. Dice que es que en sitios como Andalucía, que tiene de diferente Andalucía, de Lugo, de donde es él, desde que dijo que la política lingüística de Fijo le parecía muy bien, que es lo que en Cataluña le parece muy mal, me tiene muy despistado Pepe. Muy despistado. Ya, ya, ya. Bueno, pero todo el mundo va por hecho que la situación que se va a reproducir en Andalucía es la de Castilla y León, pero probablemente con un Vox muchísimo más potente. Mucho más fuerte, hombre, y además con una candidata que está haciendo, sin ser candidata, está haciendo la campaña. Y encima, en las Cortes le dan una oportunidad de vender cada soplamo cosas a estas petardas, que es que las deja tiesas. Y además lo disfruta, porque lo que transmite Macarena Orrón es que disfruta atizando la izquierda. Hay un, tuiteaba ayer Macarena Orrón una foto extraordinaria, no sé si la habéis visto. Sí, sí. Ya llegó un poquito tarde a la sesión de control ayer al gobierno y se tuvo que quedar en el rellano, digamos, en la entrada del hemiciclo hasta que, bueno, pues pasaba el turno de pregunta para no interrumpir la sesión. Y justo cuando ya puede entrar para ocupar su escaño, pasa frente a la bancada de los ministros y absolutamente todos, todos, la verdad es que ella estaba espectacular, con un mono granate que le sentaba como un guante y todas las ministras y ministros mirándola con una cara. Y le ponía Macarena la sensación que tiene uno cuando entra en clase, cuando ya han cerrado la puerta, o el último cuando ya han cerrado la puerta. Lo tiene todo Macarena Orrón. Es que yo veo que el votante de Vox, cuando uno oye, los que llegan a Vox ya no vuelven, ya no hay vuelta. Es una cuestión esencial que no han entendido en el PP. Y además en todas las encuestas aparece el voto más fiel es el de Vox, porque le ha costado mucho dar el paso y cuando lo da le cuesta mucho, excepto en Madrid, donde votaron directamente a Ayuso ya la primera vez. Pero Vox se mantuvo muy bien en Madrid a pesar del tsunami. Subió un escaño, pero la campaña que le hizo también a Abascal con Rocío Monasterio, es que la destrucción fue precisamente de toda la izquierda. De toda, ¿eh? Porque para que más hachis sacara más votos que el PSOE hay que echarle. Oye, y que está en el paro, Pablo Iglesias Turrión. Yo creo que la comparación del caso de Castilla y León con el de Andalucía me parece que no cabe. Yo he estado este fin de semana en Zamora y en Salamanca hablando con gente de allí. La verdad es que Mañueco no tiene nada que ver con Juanma Moreno. Quiero decir, Mañueco vino de cómo vino y el rebotado. Y la verdad es que despierta las pasiones justas. No es que Juan Vicente Herrera fuera tampoco, pero por lo menos enseñaba gestión. La gestión que ha hecho Juanma Moreno, primero, después de 40 años de socialismo, es que, cuidado, que estamos hablando de un caso único y yo no sé si irrepetible. El tirón que tiene, y ahora mismo, y la anuencia dentro del electorado andaluz, no tiene nada que ver. Va a ser muy importante el resultado del PP en Andalucía y va a ser muy importante el resultado de Vox en Andalucía. Y yo estoy con Ignacia. El PP ya se le ha olvidado la obsesión de que vamos a recuperar a la gente que se fue a Ciudadanos y la gente que se fue a Vox. Lo de recuperar. Lo que tienes que intentar es que no se te vaya más gente a Vox. Es lo que tienes que hacer. Y hoy depende, este encuentro de Moncloa, por ejemplo, depende bastante de que no se te vaya más gente a Vox. Y ahí yo creo que va a jugar un papel muy importante Ayuso. Yo creo que en Génova tienen claro de cuál es la función que tiene que tener Ayuso. Yo me temo que no lo tienen claro. Bueno, pues se lo hacemos ver. No, sí, pero es verdad, pero es que no entienden. A Casado tenían que haberle echado. Es una bofetada a los votantes, los que hemos votado a Ayuso. Es una bofetada que diga que siempre tendrá un sitio. Este, que ha querido cargarse en nuestro voto. Esto es lo que no entiende el PP. Bueno, yo recuerdo perfectamente el día de la entrevista en RACU. Yo vivo en Barcelona. Y el teléfono no me paraba de sonar de amigos. Pero tú estás oyendo lo que está diciendo. Cuando dijo que las banderas, que le daba igual, que él iba a gobernar para todos, que le daba igual, esteladas, que nacionales, etc. Yo tuve la bandera nacional en los meses del 17 y consensué el colgarla con mi vecino de abajo porque me daba miedo colgarla yo sola. Porque te saca del armario delante de todo tu barrio. Pero ¿cómo te va a dar igual una estelada? Pero ¿cómo te va a dar igual una estelada que una nacional? Entonces, ¿qué hemos estado haciendo aquí? El tonto, todos. Entonces, ese día se perdieron, por lo menos, yo creo, seis escaños del PP. Bueno, pasó, pasó de cuatro a tres. Y el Vox de cero a doce. A once. A once. Los once de Vox. Que es como un equipo de fútbol, pues en reservas. Ah, sí, el Vox ha sido en Castilla y León. Claro, porque es que al final, es verdad que fue lamentable la campaña electoral de Pablo Casado en Cataluña. Y destrozó. O sea, no puedes querer caerle bien al que no te va a votar. Es decir, yo, cuando voy a la tele a que me maten en Barcelona, yo les digo a las independientes, es que a mí me da igual cómo te caiga. Yo sí es que, es más, es que no quiero caerte bien a ti. Yo quiero caerle bien a Gema, que es la maquilladora, ¿no? Que es la única que me interesa caerle bien. O sea, a nadie más. O sea, como te caiga yo a ti, como comprenderás, es que me da lo mismo. O sea, te tienes que salir de sus esquemas. O sea, no tienes que entrar en sus esquemas. Y yo me acuerdo de una cosa que me decía mi padre, para la vida real, que era, yo como soy de campo, me decía siempre, hay que llevarse muy bien con los vecinos. Porque las tuberías de riego pasan por su campo también. Y se van a estropear y tú vas a tener que entrar y ellos van a tener que entrar. Que si sería mejor que yo fuera una latifundista y todo fuera mío, sería. Pero no lo es, tengo vecino. Pues al PP le pasa lo mismo. La tubería les pasa la misma tubería, porque son los mismos votantes. Les pasa a los de Vox, son tus votantes y el PP. Y se tiene que llevar bien con Vox porque Vox no va a desaparecer. Que a lo mejor sería mejor que no estuviera, yo no voy a entrar. Pero está. Entonces, ¿qué va a ser tu socio? Lo va a ser. Tú nunca más vas a poder gobernar solo. Nunca más. Entonces, si no sabes leer la realidad, o sea, ¿de dónde sale? Pues de aquí, pues de aquí. Sí, pero esta cosa del, por ejemplo, el otro día Aznar, el PP tiene que ser un imán. Un imán con González Pons y Cuca. No, de hecho, Aznar es un imán, es el imán invertido. Claro. El que repele. Que es lo que me gustaba a mí de niño. No que atrajera, sino cuando se repelen los imanes. Ha metido tanto imán, tanto giro al centro, siempre lo mismo. Ahí, a propósito de lo que contabas de tu padre, a mí me contaba Pío Cabanillas, Gallas, el grande, una anécdota que le pasó además con su padre. Porque cuando viene de segundo de Fraga, que era muy joven, muy inteligente y tal, es de un pueblo, en una ría y enfrente a otro pueblo. Naturalmente los pueblos se odian a matar. Entonces, en el pueblo vecino, como gesto de referencia, lo nombran hijo predilecto porque le había dado un teleclub, yo qué sé. Y entonces, papá, papá, oye, que me han dicho hijo adoptivo, pues en Vilanova de arriba. Y tú te alegras, hijo. Tú no ves que ahora en Vilanova de abajo te van a odiar para siempre. ¿Pero por qué? Porque te han hecho adoptivo los de Vilanova de arriba. ¿Tú crees? Hijo, es que tanto estudiar para esto. Y qué razón tenía mi papá. Pues fíjate, esto es algo parecido a lo que les pasó a los responsables de Caledonian, que es la gran inmobiliaria constructora que está haciendo esa manzana extraordinaria en Javier Ferrero. Me decían, fíjate, la manzana que estamos organizando aquí, cómo se ha revalorizado la zona y los vecinos de enfrente se quejan por las obras que tenemos en la calle, por las obras que tenemos... Luego venderán su piso al doble. Efectivamente, espérate a ver la revalorización de la casa. Pues algo parecido. Bueno, el barrio de Prosperidad, ¿a qué barrio de Barcelona se podría comparar? Es que se ha degradado tanto Barcelona. Bueno, la Barcelona que tú recuerdas. Yo vivía en... Mi último piso fue en Conde Borrell, esquina Aragón, esquina Conde Borrell. ¿Esa zona, por ejemplo, podría ser algo parecido? Sí, sí. Bueno, es una parte de Blancerdad, del ensanche, que todavía tiene estructura de ciudad que es muy difícil romper. Pero ya más abajo... Yo vivía antes, por ejemplo, en la calle San Vicente, en la calle Hospital. Mi primer piso, justo esquina calle Robador. La de mi calle, de Lonestar, la calle de las putas pobres. Pues allí, allí vivía yo, en esa esquina. Bueno, ahora, la última vez que estuvimos, ¿te acuerdas que os enseñé? Era Senegal. Había una plaza, que no es que fuera una plaza dura, es que era una plaza africana. No sé si Burkina Faso o tal, pero desde luego no era la Barcelona que yo conocí. Bueno, una plaza muy cercana a la calle Javier Ferreros, la Plaza de Prosperidad, que es una plaza que también tiene mucho sabor. Pero es que antes era la Prospe, pero ahora es como pasa con Madrid. Sí. Yo es que además, cuando vine de Barcelona, dije que oscuro es Madrid, ¿no? Que hay más libertad, pero chico, qué sucio está esto. Llegó, cambió el gobierno, cambió el ayuntamiento, llegó Rodríguez Sahagún, llegó Álvarez de Manzano, grandísimo alcalde. Y llegó Esperanza Aguirre, deteniente de alcaldesa, con la teniente de alcalde. Eso ya es opinable. Y empezó a poner, primero, pusieron mediana, empezaron a hacer autopistas y a ponerlo todo verde, y a plantar árboles, y a enseñar que aquí hay un acuífero y hay que sacarla. Y hubo una sequía, segundo año, y entonces importaron de Israel el sistema de regar sin agua potable, a base, simplemente, como hacen en Israel, que te ponen con el sudor de una manguerita, con eso riegas, es decir, no sale agua, pero basta eso para en una zona seca, por lo menos mantenerlo verde. Bueno, cambió, pintaron Madrid, pusieron luz, bueno, era otra ciudad. Y tú ves cómo Barcelona ha pasado al revés. Yo lo que veo ahora, la Rambla, pues yo he vivido al lado, nada que ver con eso. Bueno, pues, aunque sea impopular, pero, y luego vino Gallardón e hizo cosas también importantes. Mira, el soterramiento de la M30, que de todas maneras... Y la ampliación de la calle Serrano, que yo sé que tú fuiste... No, no, yo estoy en contra, lo estoy en contra. A mí me gusta. Demasiada, demasiada acera. El soterramiento de la M30 reconoce que... Lo reconozco. Lo regovinó. Lo reconozco, sí. Lo reconozco, eso me lo dijo Carmena, la única vez que dijo, a ver si quedamos, pero perdió el poder y ya no hemos quedado. Y luego vino Ana Botella, que también, en cuanto al verde, hizo un trabajo... Mucho, y además ahorró la mitad de lo que debía Madrid, Madrid se pagó en tipos de Ana Botella, que al revés que era... Sí, sí, abrió las cuentas y jardinó la ciudad. Y en este punto hemos llegado a Almeida, oye, que ha empezado a hacer algo parecido. Bueno, sí, porque el año que viene hay elecciones y lo tiene bastante peor que Ayuso. Sí, sí, sí. Porque ha traicionado a sus votantes, ha hecho el plan de Madrid Central, llamándole de otra manera, ha roto con Vox, error. Y por lo que oímos el otro día, tampoco es seguro que no vaya Rocío Monasterio a disputarle la alcaldía. Sí, sí, yo creo que es algo que... Le preguntamos el otro día, bueno, Rocío, ¿y qué piensas? Yo estoy para echar a Sánchez, ¿dónde me mandan? Dice, ah, luego no le hace asco. Publicamos en Voz Populi, la apertura del periódico, son las dificultades que atraviesa ahora mismo el alcalde de Madrid. Por todas las historias, no solo por los escandaletes, que yo creo que es la historia del Medina, bueno, en fin. Pero es verdad que políticamente y con los madrileños está teniendo un maltrato, una mala relación. Es verdad que eso no fluye, y como tiene que fluir, con un alcalde, porque al final es el alcalde. Bueno, pues que estábamos en Javier Ferrero, Caledonia, en unas viviendas extraordinarias. Y nos hemos plantado en la calle Conde Borrell. Y nos hemos pasado al Borrell. Con las necesidades que tengas, y eso sí, la aerotermia, la geotermia, la última tecnología aplicada a la vivienda, Federico, para ahorrar también hasta un 40%, 30-40% se puede llegar a ahorrar en la factura. Pues nada, una pausita ahora y seguimos, ¿no? Sí. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. ¿Podemos mandar Colacell, aunque no sea española, a Karim Benzema, que tanto hace por España? Hombre, pues sí. Big Ben, que dice hoy en Marcas. Bueno, qué partido, qué hombre extraordinario. Además, ni Ramadán ni nada. O sea, hay una exención. Si estás fuera de tu país, no tienes que comer jamón. Que le va el jamón serrano, le va divinamente al Madrid. No, no sé. Qué día nos hizo pasar ayer, qué dos días llevamos. Qué tarde noche, Federico. No sé si un musulmán puede ser santo, pero para mí San Karim, vamos, San Karim Benzema. Para él el Colacell. Para él y para toda la familia. No le hace falta, pero bueno. No, no, le hace falta porque todo es bueno. Y además se ha convertido en una persona decente. Es un gran padre de familia, entrena continuamente. Es un ejemplo para los jóvenes. Abraza a Vinicius, que cuesta. Le cuida mucho a Vinicius. Es el abuelo de todos los nietos que llegan con 15 años. Lo menos importante es que mete goles. No, no, solo eso. Es que además es el mejor jugador del mundo. Vamos a fichar al segundo, que es Mbappé. El primero indiscutible. El primero indiscutible. Oye, ¿y ahí no chocarán? No, porque es tan bueno San Karim que va a adoptar al joven Mbappé. Igual que hizo con Vinicius, lo va a hacer con Mbappé. Bueno, que nos ha costado que Vinicius acierte con la puerta. Bueno, pero ayer estuvo solo. Esa pareja, esa pareja es ni Fred Astaire ni George Rogers. A lo mejor no fue. A lo mejor ha sido un mal sueño que nos metió el Barça cuatro en casa. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo pasó eso? A lo mejor no ha pasado. A lo mejor no ha sucedido. Es un mal sueño. Es una fake news. No puede ser, no puede ser. O sea, a unos tíos que le meten tres en media hora, tal, que le dan un palizón al campeón de Europa. Y en su casa. Un equipo que juega en la Europa League. No, no pudo ser. Bueno, ¿cómo lo hace? Lucía Prieto. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Es verdad que cuando brindamos o cuando soplamos las velas por nuestro cumpleaños y pedimos un deseo en la mayoría de las ocasiones, solemos pedir salud. Pero en la salud no solamente hay que desearla, hay que trabajar en ella. Tenemos que invertir con una alimentación saludable, una vida activa y una eficiente suplementación que nos recargue nuestras despensas. Eso es precisamente lo que nos propone Mundo Natural y Colacel Antiox. Nos cuida por dentro, mejorando nuestras despensas de nutrientes para que lo notemos en la piel, en el pelo, en las uñas y, ojo, muy importante, también en los tejidos más internos. Con Colacel Antiox combatimos el envejecimiento de la piel, el descolgamiento, la placidez con la ayuda de los antioxidantes más potentes. Fijaos, nos aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes como resveratrol, el extracto de granada y, sobre todo, la vitamina C que contribuye a la formación de colágeno para que nuestra piel lo note, lo sienta. Es tan potente que con una sola toma diaria equivale a tres envases de otro producto. Así son en Mundo Natural. Así que pregunten a su farmacéutico dietista, llamen al 914460000 o, si lo prefieren, teclen www.parafarmaciamundonatural.es. Es la mañana. Es radio. Que va menguando el rigor de estos días y hoy es un día casi paseable, salvo en Galicia, que también, porque allí se ponen el paraguas en la gabardina, que es una cosa inédita. Yo la primera vez que lo vi dije, y como no se le ha ocurrido antes a nadie, dije, no, eso es muy de aquí, y es verdad, lo ves ahí, por las ruedas del Franco, llueve, no llueve, que llueve un poco más, cogen el paraguas, lo tal, que no, se lo ponen ahí, como la gabardina también es impermeable, pues... Oye, a lo mejor se pone ahora de moda. Yo, mira, yo de Feijóo hubiera ido a Moncloa, yo hubiera ido a Moncloa con el paraguas así, el paraguas ahí en una gabardinita. Las presillas, ¿no? Las gabardinas con las presillas para poner el paraguas. No, o enganchado en el cuello. No, no, lo llevan en el cuello, además, con cierta desenvoltura, ¿eh? No vayas a pensar que es que van así, cargando con el peso. No, no, todos por Madrid andando. No, no, yo de Feijóo lo ponía de moda. Aparte que es que es muy práctico, te deja las manos libres. Ya, pero yo le veo un problema. O sea, el paraguas lo tendrás que envolver en un plástico o algo, porque si no te mojas, ¿no? ¿Pero va por fuera o por dentro? Si va por la gabardina. Por fuera, claro. Claro, si la verdad es que va por fuera. Si lo lleva uno solo, mal, porque ya, mira, hasta el loco lleva el paraguas al revés. Pero si lo llevan varios, pues es moda. Pues es verdad. Lo llevan mucho, es verdad. Pero mucho. Muy práctico. Sí, señor. Bueno, pues allí lloverá un poco, pero bueno, como llevan el paraguas, como lo llevan, pues muy bien. Dieciocho grados de máxima en Madrid. Paseable, Ignacia. ¿Puedes dar una vuelta? Ahora la comarca nos visita. Claro. Iré a pasearme. Está Madrid con la luz de Madrid. Sí. Bueno, y la máxima, pues fíjate, ya no las Canarias, Castellón, Lérida, Valencia y Zaragoza, 24 grados. Fíjate, Lérida. Y Zaragoza. El calor que yo he pasado y el frío que he pasado en Zaragoza, lo de terror, es una broma. En Huesca, ¿ves? Huesca hace frío cuando tiene que hacer frío. En Zaragoza hace frío, siempre. Y cuando no hace un calor, 40... Y las nieblas, Federico, como en Lérida y las nieblas. Ay, qué horror. Que a veces... Y el cierzo, que en Lérida se libran del cierzo. En Zaragoza no. En Zaragoza no. Y un cierzo con mala uva, ¿eh? Viene de Soria cabreado. Se lo notas. En fin. Bueno, pues 24 grados de máxima nacional y la mínima Pamplona y Vitoria, uno bajo cero. Repsol te ha ofrecido el tiempo. ¿Cómo está la bolsa, Luis Fernando Quintero? ¿Qué tal, Federico? Pues anotándose un 0,65%. Está en el entorno de los 8.500 puntos, 8.537. Nos muestran las pantallas de Infobolsa en un mercado, el español en este momento, en el que cotizan, pero al alza. Las actas que se conocieron ayer de la Reserva Federal norteamericana, en el que parecía que endurecía, es decir, que aceleraba ese ritmo de... Ahora hablan de normalización monetaria, es decir, de subida de tipos de interés. Hoy le toca el turno al Banco Central Europeo, en el que también conoceremos las actas de su última reunión. Parece que, insisto, todo apunta a que seguirá la misma tendencia que ha marcado la Reserva Federal y empezaremos a ver subidas de tipos quizá más aceleradas de lo que se estaban esperando hasta el momento. Como tenemos la inflación en los niveles en los que la tenemos, pues en los mercados esto cotiza al alza. Bueno, vamos a recordar recobrarte, porque hoy viene, no hay más que ver la prensa, antes la repasábamos, viene una temporada terrible de quiebras para las empresas. Y hay empresas que tienen dinero por cobrar, pero no se lo han podido pagar a pesar de que está vendido. Bueno, pues recobrarte. Eso es, tienen casi derechos de cobro, pero no le terminan de llegar las facturas, con lo cual sus compromisos de pago se ven, nunca mejor dicho, muy comprometidos. Esto hace que más de medio millón de empresas en España estén ahora mismo al borde de la quiebra, precisamente por esta situación. Bueno, hay una solución, la solución se llama recobrarte, tiene la garantía de GEDESCO, nos permite contar con esa liquidez que nos hace falta. Y además nos ahorran todos los gastos de recursos judiciales, ya que los asumen por completo. Toda la información en el teléfono 900 90 90 10, 900 90 90 10 o en recobrarte.es. Bueno, ¿alguna cosa más? Sí, bueno, voy a seguir, si me permites, Federico, con el diario El País, porque la verdad es que hoy está... Aparte de la orden de las 11 cuestiones que tiene que firmar de rodillas, Feijo. Bueno, fijaos los malabares que hace aquí para presentar lo que es la situación en la que se encuentra ahora mismo, la que durante tiempo fue la portavoz del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid, Carmen López, y que ahora mismo ha tenido que ser retirada de los cargos que ocupaba. Bueno, en la página 25 leemos esta información, atención al titular, bueno, información, ¿no? Fijaos el titular, el PSOE degrada a una diputada por el caso judicial de su hija. Pero no dice qué diputada, ni qué caso, ni qué hija. Y que le degrada por el caso de su hija, Carmen López mantiene el acta, pero pierde los cargos parlamentarios. Luego en el cuerpo de la noticia dice que López no tiene ninguna otra implicación conocida en el supuesto desvío del dinero de la UGT, más allá de ser madre de la acusada. Pero es que lo curioso de todo es que en la página anterior, en la 24, fotografía de Isabel Díaz Ayuso, que hasta donde conocemos, bueno, pues el caso de las mascarillas por el que ahora mismo se están celebrando múltiples comisiones. Nada, según la Fiscalía Anticorrupción no hay un solo dato que pruebe nada, pero sigue investigando porque es que el mes que viene Luzón puede ser corroborado, mantenido en el cargo o echado. Y entonces ha experimentado, como el principio de lo que me dices, un empuje vertical y hacia arriba, un afán de investigar lo que él dice que no tiene que investigar. Es más, lo que luego ha dicho a la Fiscalía Europea, que eso de investigaciones perspectivas, eso es un delito. Que dónde está la apariencia de delito, la apariencia en el cargo que tenemos. Pero es que además lo sabe todo el mundo. Y siendo totalmente diferente además el caso de su hermano, al de la hija de Carmen López, y siendo totalmente diferente el caso de Ayuso al de la propia Carmen López, oye, pues a uno se le podría ocurrir que a lo mejor la situación de la presidenta puede ser la misma. Pero cuando conocimos a Carmen López, cuando dijo primero, el hermano de la señora presidenta anda por ahí presumiendo de que tiene todos los cargos y cobrando grandes comisiones. Y dos días después le dijo, Ayuso, pues buenas para callarse, dijo, demuéstrelo. Y si no, pida, y como vio que iba a la cárcel, por lo menos que la empapelaban, dijo, bueno, reconozco que no tengo pruebas, pero es lo que se dice. Y añadió, y eso no se publicó, en Génova. Porque toda esta operación contra Ayuso la hicieron a la vez Génova y el PSOE. Que esta es la realidad. Por lo cual, cada vez que dicen que Casado puede seguir con lo que en el cargo que quiera, en el PP, en el PP, el PP tenía que haberlo echado a patadas. Bueno, está claro que la presidenta de la Comunidad de Madrid ahora, lógicamente, tiene que hacer frente a todas estas cuestiones, que no las tendría que hacer frente si no hubiera sucedido lo que ha sucedido desde la calle Génova. La información que hoy llevan en el diario El País, no sé si recordarás, no la última entrevista que le hiciste a Ayuso, sino la anterior, en donde se abordó la cuestión de los centros de salud, en plena sexta ola, esos centros de salud en Madrid, en donde no es que no te cogiesen el teléfono a la primera, es que yo llegué a contar hasta 50 llamadas que hice al centro de salud, toda la familia contagiada por COVID y allí no cogía el teléfono absolutamente nadie. Ella, efectivamente, expuso en este programa que había ordenado... Una de las razones, una especie de huelga de celo encubierta de los sindicatos, cosa que era verdad y que sabe todo el mundo. Además, aclaro en esa entrevista que, lógicamente, no era en todos los centros de salud, sino que era en algunos, algunas personas muy concretas, que, más que atender a los pacientes, estaban haciendo política. Bueno, pues un juez ha citado a Ayuso por cuestionar la profesionalidad de los sanitarios, es la información que lleva al país. Una denuncia que hace comisiones obreras, la que impide, la que se manifiesta contra la obligación legal de dar el 25% de las clases en español, en Cataluña, y se manifiesta a favor de la ETA, y en contra de la bajada de impuestos. Y estos tíos, es que hay jueces para todo. Y el Cendal, las manifestaciones en el Cendal, cuando estábamos en plena pandemia, en lo peor, y se estaban manifestando contra el hospital. Comisiones tiene, mira, en eso estoy de acuerdo con Vox. Cualquier tipo de dinero a comisiones es para animar al delito. Hoy lo llevan en la Asamblea, esa solicitud. Mira, yo, eso, desde luego, pero vamos, sin dudar, UGT y comisiones están a favor de la destrucción del Estado, de la unidad de los trabajadores, de los derechos iguales de los españoles, son lo peor. Es la retirada de la subvención a los sindicatos. Pero vamos, y a todos los chiringuitos. Pero tiene gracia que el país da a cuatro columnas lo del hermano de Ayuso, a dos columnas lo de la señora diputada que le han quitado de... Pero ¿y dónde está el hermano de Chimo Puig? Porque realmente lo del hermano dos veces imputado tiene que ir a declarar porque 600.000 euros, como poco, y sin embargo, viene Chimo Puig aquí como si no pasa nada. Dice, bueno, pero vamos a ver, es que esta historia huele que apesta y llevamos ya un año y medio con esto. La tercera vez que aparece el hermano llevándoselo crudo. Llevándoselo crudo directamente. Además, él, directa, no una empresa de él. Es que es la doble vara de medir. O sea, lo que hago yo no tiene importancia, lo camuflo, pero lo que hace el ámbito de centro-derecha tienen que tener una decencia crisolada económica que la tiene que tener, pero... Y aunque no, y aunque la tenga. Pero bueno, tienes que darle la misma importancia a lo que hace tu gente. O sea, o como el ex marido de Oltra, que era ex marido. Será ex marido ahora, pero cuando pasó lo que pasó, era su marido. ¿Habéis oído a la piscóloga? Estábamos recibiendo muchas llamadas de psicólogos avergonzados, que dudan además que sea psicóloga, pero todo lo que decía ayer una señora que estaba muerta de miedo. Claro, porque pensaron que nunca iba a llegar a los tribunales. Y llegó. Hay que decir que por denuncia del PP, alguna vez el PP hace cosas buenas... Es que tiene buena gente. Ahí hay dos personas... Y eso, y además lo mantuvieron, lo mantuvieron, ya con Isabel Boni empezaron y lo ha mantenido. Y al final, hace tres días, hemos conseguido ese material que está sacando Miguel Ángel Pérez, que es impresionante. Cuando le dice el juez, pero ¿cómo se explica? ¿Cómo pueden explicarse qué? Y entonces le está diciendo a una señora que dice que nunca mandó un informe, pero si usted acaba de aportar aquí ese informe con el cuño de recibir de la propia consejería, pero ¿cómo puede decir usted que no lo envió? Se acaba de aportar como prueba que se ha recibido, y tengo el cuño oficial. Yo... prevaricando al por mayor, al por menor, al de tal, todo para proteger al abusador de una menor. Ha sido condenado en firme a cinco años por el Supremo. Se ha ratificado la condena. Una campaña de la ultraderecha. ¿Pero qué ultraderecha? Ese es el cajón desastre en el que cabe todo. O sea, te cierran la boca con lo de la ultraderecha. Bueno, pues contra eso, sacudírtelo, porque no queda otra. O sea, no puedes estar todo el rato evitando que te llamen ultraderecha, entonces no harías nada, no saldrías de tu casa. Eso le pasa a algunos, que si pudieran, cobrarían y no saldrían de casa. Y luego saldrían, no sé, un día, un final de año, el Día de los Santos Inocentes, que los saque Ferreras un poquito. Pero ahí hay que elogiar al titular del juzgado número 15, porque es que oyendo las cintas que está publicando en Libertad Digital, la verdad es que dices, eso es un juez. Primero se sabe el sumario de P a P y luego no deja ni un resquicio de por donde se puedan escapar. Y entonces ves, pues claro, declaraciones como lo de la psicóloga, como lo de también la delegada territorial. Es que al final nadie, todo el mundo estaba tapando. Es que se ve en las declaraciones, está tapando algo que no se puede tapar ya. Es que eso apesta. Es que no puede ser vicepresidenta otra. Es que Chimo Puig no puede ser presidente. Y la campaña que hicieron contra la niña, que la llevaron esposada ante una juez, que cuando ve que está esposa, dice, pero ¿cómo me traen esposada a la víctima? Porque hay policías corruptos al servicio de políticos corruptos que abusan de las víctimas, de abusos sexuales, siempre que sea el marido, naturalmente, de una roja. Por si fuera azul, entonces intolerable, abuso, machista. ¿Qué dice el Ministerio de Igualdad de esto? Está, naturalmente, con el abusador, porque es el marido de otra, que estaba con Mónica, con médica y madre, Mema, estaba con Ada Colau, otra imputada, estaba con Fátima Ahmed, Ahmed, Mohamed, más bien, porque es una chica de Marruecos, que dice que el velo es un símbolo de libertad. Y decía a Suleimán, y decía, ¿cómo que de libertad? O sea, estamos en Marruecos toda la vida, luchando contra el velo, y viene esta tía a decirnos ahora que es un símbolo de libertad. Bueno, pero esa es, se ha ido Yoli Tenacillas, que además es una maleducada, como contaba antes Santi González, que se va, cuando le están hablando, agarra, como dice Santi, agarra el fular y el bolso, y se va muy digno. Oye, que te están, que te están interpelando, que las Cortes no es tu casa, ni tu ministerio, que tienes que estar allí. Pues he de decir que Antena 3 Televisión sí que está llevando toda la información, nos piden puntualmente los vídeos que está sacando Miguel Ángel Pérez para transmitirlo ellos también en su informativo, que es de agradecer, le digo que es de agradecer porque muy pocos medios están siguiendo lo que está sacando Miguel Ángel. Es que el nivel de censura y autocensura que hay en los medios, es peor que en tiempos de Zapatero. Es un material radioactivo, no quieren ni tocarlo ni con pinza. Porque afecta a todo. Primero, el privilegio de la izquierda es sagrada y la derecha es que no. Y bueno, y la incoherencia vital de unas señoras que se pasan el día hablando por todas, cuando yo me identifico mucho más con un transportista internacional que se llama Manolo, que con esta señora. Y claro, la incoherencia vital es tan fuerte, o sea, están defendiendo al abusador por omisión. Y claro, es que claro, es radioactivo y ellos mismos se autocensuran para no sacarlo. Pero fíjate que en el caso de Antena 3, también es que estamos hablando de D'Agostini. O sea, es que las televisiones en España, que son concesiones, porque no se tiene derecho a tener una cadena en propiedad, hay ocho canales de Berlusconi y ocho canales de D'Agostini. No hay propietarios españoles de medios. No hay. Y lo que hay de radio, lo que tenemos es concesiones, porque aquí quebraron tantas radios que nos pudimos hacer con las concesiones de muchas radios regionales, no tendríamos media frecuencia. Salvo en Cataluña, que os tenemos que oír por internet. Bueno, en Cataluña empezaron a emitir once, once, y la generalidad le dijo al tío que había empezado a emitir, por once a la vez, fue empezar el programa y once empezaron a emitir, once en Cataluña y ocho en el País Vasco. Fue el de Cataluña que decía, yo voy a resistir, no sé qué le dirían, pero ya me voy diciendo, no puedo, no puedo, me quedo sin nada, ya a la edad que tengo, irme de Cataluña, tengo nietos, pues no se preocupe usted si ya suponíamos. Once. Y se lo cargaron. Pero es que en Andalucía, iban de la Junta de Andalucía, de esa tipa que creo que aspiraba al PSOE, ¿de acuerdo cómo se llamaba? Una señora así regordía, que iban con una cizalla a romper las cadenas para tirar el poste donde emitían en la Costa del Sol nuestro programa. Esa es la realidad. ¿Qué hizo Cospedal en la Mancha? No darnos ni una emisora. ¿Qué hizo Soraya? Perseguirnos todo lo que pudo. ¿Qué hizo Rajoy? Tratar de cerrarnos. ¿Qué ha hecho Casado? Quitarnos la publicidad institucional que no lo ha podido. Pues si es que es peor la derecha que la izquierda. Lo que más odian es que haya derecha suelta. Pero Aznar ya fue así. Aznar es eso. En fin, un desastre. Bueno, vamos con los oyentes. Pues vamos con los oyentes. A ver, Silvia, que nos decías que estaban los psicólogos, no los psicólogos, sino los psicólogos que estaban indignados al oír. Es que hay que oírlo, que no es persona, es una niña. Exacto, eso es lo que decía la psicóloga. Bueno, pues sus compañeros, sus colegas de profesión estaban horrorizados, no podía ser de otro modo. Horrorizados con ella y agradecidos a Radio, decía Rosana, ahora que Antena 3 también se está haciendo eco de los vídeos que estamos colgando puntualmente en Libertad Digital, pues será una de las pocas excepciones y así lo quieren denunciar. La otra noticia del día la tenemos dentro de unos minutos en el Palacio de la Moncloa. La visita de Feijó a Sánchez no va a ser la primera vez que visite el Palacio Presidencial. Ya ha estado en muchas ocasiones, pero es la primera como líder del Partido Popular. Os adelanto que hay muy pocas expectativas. Es la mañana. Es radio. Bueno, Silvia, a ver cómo nos sorprenden los oyentes. Bueno, pues vamos con la reunión. Empezamos por ese encuentro en el Palacio de la Moncloa. Decíamos antes de la pausa que no había muchas expectativas puestas en ese encuentro y quienes esperan algo no es bueno. Feijó lo único que va a conseguir con Antonio es una foto. Punto. Y veremos a ver si le ponen la extrema, extrema, extrema de derecha. Nada. ¿Qué vas a sacar con este? ¿Ha echado a Casado? No. ¿Ha echado a Ejea del Partido? No. Pues imagínate con Sánchez. Una foto y punto, pelota. Muy buenos días. Yo pienso que el encuentro entre Antonio y Feijó hoy va a ser un paripé para hacerse la foto, prometerle cuatro cosas y luego engañarlo, como simple. Pero yo creo que Feijó no se va a dejar engañar. No le sacará ninguna reforma en cuanto a impuestos a la baja Núñez y Feijó porque Núñez y Feijó va con muchas ganas de pactar con el Partido Socialista lo que sea. Entonces, no le va a sacar eso porque no es eso lo que pretenden. Ellos no pretenden hacer oposición a este gobierno. Sánchez, ya sabemos lo que va a decir. O me apoyas en lo que yo digo o nada de nada. Y ya está. Así que Feijó haría bien en practicar eso del no es no. ¿Quieren que les cuente la reunión de hoy entre Pedro y Alberto? Primer punto. ¿Cómo nos repartimos disimuladamente el Consejo General del Poder Judicial? Segundo punto y último. ¿Cómo machacamos disimuladamente a Vox? Lo demónico a Oltran porque está forada no quiere decir que si la imputan es que se tiene que marchar. Es lo mismo que pedía ella para Francisco Camps que le hizo la vida imposible. Madre mía, soy psicóloga y me parece una vergüenza que la psicóloga del caso Oltra diga que preguntar es manipular pero sos cebolla que no se puede decir otra cosa. ¿Cómo tratas a una persona? ¿Cómo te enteras de lo que pasa y que no seas una persona que es un adolescente? Vamos, me parece que deberían de echarla del colegio de psicólogos. Llamo desde la comunidad valenciana y a pesar de la ocultación que están haciendo descarada los medios de comunicación esto va a tener creo yo consecuencias electorales y más ahora que están con el juicio las imágenes aprovecho para felicitar a E-Radio por la cobertura que ha dado a este caso y nos hemos entrado en los detalles mucho gracias a este medio. Que Mónica Ultra porque no es ultra es ultra trola la señora Mónica Ultra no está a día de hoy imputada y condenada y con 14 penas de telediario pasada por los telediarios y las radios amigas de la progresía durante las 24 horas porque no se llama Mónica Díaz Ayuso pues exactamente ahora esto dura hasta que dura y es verdad que a la izquierda le da igual que los suyos roben, matan le da exactamente igual pero hay más gente enfrente el otro día veía el trasvase de votos que yo creo que a Fijón nos lo cuenta Michavila se van más votos a Vox que al PP de los de Ciudadanos del PSOE se van más votos a Vox que al PP pues se van por la cuestión nacional de quién te fías cuál es el voto útil el voto útil que garantiza una alternativa es hoy el PP o Vox Vox porque además ya lo ha dicho solo podemos pactar con el PP el PP no dice nosotros hablamos con todos decía ayer Vendodo es que la palabra hablar puede parecer bonita salvo cuando lo dice un político dice no, no con todos no con todos no aparte que es mentira es con el PSOE y jugar que estar entre el PSOE y Vox tú no puedes estar entre el PSOE y Vox porque entonces te van a votar a Vox es que la teoría de que desde ciudadanos no se pasan a Vox no se pasan al PP porque ya se fueron y que se quedan en casa a la hora eso no es cierto porque basta simplemente con que hables con gente es que también eso es cierto todo el mundo conocemos a mucha gente de ciudadanos y no solo en Cataluña y en muchos sitios y es que te están diciendo lo de Vox pero es verdad yo ya no necesito muchos sondeos ni mucha prospectiva realmente se palpa no pasan por el PP y tampoco se van a quedar en su casa porque yo creo que las próximas elecciones generales van a haber movilización a punta para y eso se lo tienen que hacer ver se lo tienen que hacer ver hay una cosa en Cataluña ¿ha pasado eso? bueno es que en Cataluña lo que pasó es que para empezar nadie se lee los programas de los partidos y las diferencias sutiles filosóficas entre una derecha y otra derecha nada ¿qué se votó en Cataluña? se votó que unos iban a Vica que les tiraran piedras y otro quería caerle bien a Jordi Bastén Raku ¿qué es lo que estamos defendiendo? en Cataluña por lo menos estamos en una fase como prepolítica o sea ¿es España o la disolución de España? luego ya vendrán los puntos de los programas ¿a quién votó? al que defiende España de verdad o sea de verdad porque el PP es como que sí que la defiende pero luego es como de arena o sea no plantea resistencia esa cosa de contemporizar entonces veías a gente bueno claro para tener 11 diputados y dos por Tarraona les ha votado mucha gente que lo va a negar siempre en público porque hay consecuencias por si tú dices que votas a Vox en Cataluña eso lo pagas en todos los ámbitos no lo van a decir y hacen muy bien porque lo que no se le puede pedir a nadie es que sea héroe y en Cataluña se pide a la gente que sea héroe pidiendo su derecho a la educación en la lengua materna con lo que a tu hijo lo acosan lo expulsan de las fiestas de cumpleaños ahí te hacen la vida imposible en los chats de padres o sea no tendría ningún padre que tener que pasar por eso pero en Cataluña se votó Vox simplemente por eso porque a unos los tiraban piedras y a los otros estaban yo vengo a gobernar para todos y ciudadanos porque no entendieron que la huida porque yo lo considero huida porque después de esa victoria milagrosa de ciudadanos en las elecciones del 17 que eso no se volverá a repetir porque todo el cinturón rojo votó ciudadanos en vez del PSOE se fue a Madrid porque yo lo comprendo vitalmente es mucho más cómodo quieres crear una familia pero no te metas en política o sea tú vete a Madrid pero yo no te voto o sea esto es una cosa de adultos tú haces una cosa hay consecuencias pero como todos somos niños ahora quiero hacer las cosas y no pagarlas no dices que yo sigo viviendo en Barcelona para mí no si tú no estás en el parlamento no estás en Barcelona aunque vivas toda la semana en tu casa de las Cors no estás porque no estás hablando en el parlamento estás hablando en Madrid y es otra cosa yo te quería ver plantando cara donde la tienes que plantar entonces ciudadanos no existe entonces la gente votó Vox por eso porque defendían España de verdad o sea y luego ya si para la sensibilidad catalana hay un punto tercios de Flandes que no lo pueden tragar mucho bueno luego ya veremos como gestionamos eso pero el tambor del Vox sí bueno es que en algunas cosas se pasan vale en algunas cosas se pasan ¿cómo lo está haciendo Garriga en el parlamento? pues mira te diré cómo lo está haciendo aquí hay muchas cosas que siguen sin llegar nosotros lo damos te diré cómo está haciendo tú oyes algo no oyes nada ¿verdad? allí tampoco se habla señal que lo hacen bien porque a la mínima que hicieran mal a la mínima no se hablaría de nada más o sea que haya 11 tíos trabajando en el parlamento de Cataluña y que no hayan podido decir nada de ellos quiere decir que trabajan bien bueno yo uno de los diputados por sorpresa lo vi pero esto que había trabajado conmigo en el despacho mesa con mesa somos muy amigos pero Sergio pero en qué te has metido y no lo sabías no lo sabías lo que decías clandestinamente y dice pues mira iba de número 2 por Tarragona y he salido pero qué me estás contando dice vente al parlamento que lo veas y me decía oye mira es que de verdad no te lo vas a creer porque yo comprendo que no me hablen en público pero es que por el pasillo no me hablan es un tipo súper educado hijo de holandesa una pinta bárbara digo lo que además el más guapo del parlamento encima de Vox claro y ese blanco el negro y el blanco de todos los feos que hay allí y el guapo guapo no lo pueden ni mirar entonces me enseña el parlamento y estaba en el hemiciclo y era la época del COVID y de la separación y me dice mira ves vosotros dónde están y me dice nosotros estamos fuera porque como tenían que dejar un asiento libre habían echado a todos los de Vox al público o sea estaban fuera nos dice nosotros no estamos digo pero si sois once los despachos en el ático o sea como en la cenicienta exactamente igual dice no pero aquí estamos muy bien porque son buena gente aquí estamos muy bien porque porque aquí no nos molesta nadie nos van a dar el mocho cualquier día es decir mi marido me pega lo normal pero bueno lo importante es que no dicen nada de ellos eso es que lo están haciendo porque a la mínima además casi todos pierden dinero estando ahí o sea es que claro es la muerte es la muerte civil y tienen fama de muy trabajadores en general bueno es que por lo que se ve el tema de los informes de los estudios si no paran de trabajar lo llevan al día bueno como pasa aquí pero si es que el grupo parlamentario sobre todo cuando se fue Cayetana tú no puedes comparar el trabajo que lleva el grupo parlamentario de Vox con el del PP primero no sabes quién está en el PP pero luego sobre todo es que tienes ahí a Macarena a Iván Espinoza de los Monteros y otras que van saliendo bueno pero es que Macarena Macarena es que los fríe y encima los pasea y los presume ya la campaña de Andalucía va a ser lleva todas las trazas de convertirse en un fenómeno ayuso en Andalucía sí porque hay algo que cuando ya físicamente es un icono y es una mujer española de mediana edad guapetona y echa para adelante en España eso ha gustado siempre desde Agustina de Aragón de abogado del Estado os dais cuenta que en el socialmente o vitalmente son mucho más progresistas las mujeres de derechas que las de izquierda siempre o sea Cospedal Soraya Luisa Fernanda Esperanza Esperanza Teófila Rita Barberá libres que han tenido sus hijos cuando han querido y como han querido que no los han tenido si no han querido exactamente y no es curioso ver la contradicción en eso que no han necesitado un novio que las aúpe eso os lo dijo Macarena una vez a la señora de Galapagar yo estoy aquí por lo que estoy y otros están aquí porque se han acostado con que se han tenido que acostar y la otra fascismo fascismo bueno Luca Constantini en su libro lo cuenta perfectamente en el olor del dinero lo cuenta perfectamente como prácticamente forzando la máquina para meter a Irene Montero a toda costa era él el ministro y luego si quieres esto dice venga vamos a hacer le ofrecieron con tal de que no entrara a él a hacer vicepresidenta a ella y lo estuvo pensando o sea lo cual demuestra ya el nivel de corrupción de esta banda yo me empecé ayer a leer la biografía que han hecho de la dama roja se titula Yolanda Díaz la dama roja sobre lo de rojas y lo de la mano en el libro y oye sabes como se enteró que la iban a hacer ministra mientras dice eso dicen mientras limpiaba los cristales de su casa si no limpiaba por fuera los cristales no limpiaría los cristales de un orfanato por fuera bajo la lluvia además con un trapo que se pagaba ella misma no se podían haber inventado otra escena vaya guionista el guionista deja mucho que desea yo me pongo a limpiar los cristales es curioso por ejemplo es que Yoli no te das cuenta que todo el prestigio que tiene es que va vestida de ministra ese es el prestigio como viste el cargo va con la cartera y tal pues mira esta señora que competente porque va con estos trajes tan bonitos y tal como viste la foto que le sacó Irene Montero harta de que presuma tenacillas cuando era un camionero bielorruso que llevaba la transformación es espectacular era una morena gorda con un músculo que ya hubiera querido Sánchez la transformación hay que decir que quien haya sido el artífice a lo mejor tiene mucho mérito sí pero ha entendido que vestir el cargo tiene rédito político a lo mejor no lo ha hecho ni por vanidad lo ha hecho porque sabe que porque se lo han dicho y lo hace muy bien pero eso es gran parte de su mérito si fuera así vestida con jersey de bolas y tal pues nadie le parecería que es una gran ministra bueno vamos a ver ya son las 10 acaba de abrir el corte inglés Naya que le damos a Ignacia de Pano que ha debutado con enorme éxito en la plaza en mi casa en mi casa pues hasta el 10 de abril podemos disfrutar de los 8 días de oro del corte inglés más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30% en todos los departamentos así el que más le guste yo hoy voy a centrarme en caballero camisas punto y los pantalones de Dustin por 29,95 y solo 50 si te llevas dos también en Emilio Tucci camisas punto y los pantalones a 49,95 y 2 por 85 y todo estudio Classics con descuentos del 20% y para el toque final el calzado pues mocasines de Dustin a 39,99 y también para mujeres botas y botines tienen descuentos del 30% así que los 8 días de oro hasta el día de abril en la tienda en la web y en la aplicación del corte inglés bueno pues muy bien quedáis convocados para la próxima ocasión no sé que saldrá hoy en la foto mira que si no sale hoy hay dos fotos una época en que las fotos podían no salir hoy hay dos fotos tanto para nada también está Mohamed Mohamed no cabe en la foto hay que hacer un stories de estos es que no cabe está el hombre pletórico está redondento con lo guapo que era su padre Hassan II en pequeñito pero mira que era guapo era Zagur en guapo que tío y que valor tenía cuando le dieron aquel golpe de estado Ufkir y compañía fingió que caía con el avión nos estrellamos nos estrellamos se lo creyeron y aterrizó se dio la vuelta y cuando volvieron nosotros a tomar el poder los cogió los torturó y los mató ese a Hassan más listo qué políticos tan buenos tiene Marruecos qué claro tienen dónde van qué noción de sí mismos qué diplomacia que nos están mareando nos enteramos del tío este que va a Zaragoza y luego al Logroño por los espías marroquíes yo creo que Antonio se enteró también por Marruecos seguramente bueno vamos a hacer una pausa y que nos cuente Vanessa pues no sé lo mismo están los Reyes Magos esperando ahí también en Moncloa algo parecido vamos ya es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos bueno Vanessa no hay apariciones como las del escorial en principio las hay las hay así sí sí ya venía contando nuestra compañera Miriam Muro en los últimos días que cobraba mucha fuerza junio para las elecciones andaluzas y parece ser que sí que está cerca esa cita electoral y así lo ha desvelado en Canal Sur Juan Bravo desde el punto de vista técnico un ingrediente más que es el ámbito presupuestario para nosotros tener las elecciones en junio nos permitiría que tenguísimos presupuestos para final de año y empezásemos el año 2023 con un nuevo presupuesto de no ser así si fuera en noviembre no tendríamos presupuesto hasta marzo abril y encima con Vox así es reconocer que Juan Bravo que bien lo hace ¿verdad? que mal lo viste es una máquina es que es claro ella está pensando oye pero mira ya van aprendiendo ¿ves? primera cosa que se puede decir buena de Feijo ya se han cargado la foto de Sánchez Antonio hoy no tiene foto la foto son las elecciones andaluzas bueno todo apunta que el pleno que se está celebrando en estos momentos en el parlamento andaluz podría ser el último y allí está nuestra emisora en Sevilla Pepe Luis Vázquez buenos días muy buenos días pleno con sabor a despedida eso es lo que vivimos aquí en el parlamento andaluz desde las 9 de la mañana en un rato está previsto que llegue el presidente de la junta Juanma Moreno para la que podría ser su última sesión de control de la legislatura el rumor de votar en junio es ya un secreto a voces tras el giro de guión que rescata el argumento presupuestario consejeros como el de Hacienda Juan Bravo recomiendan adelantar porque dicen que esperar a otoño es dar por perdido el arranque del 23 con nuevas cuentas y eso es un problema para la economía además hay otros argumentos de peso político como las encuestas que manejan en Santelmo aquí en la cámara hay un nerviosismo generalizado los propios sugieres dan por hecho que el decreto de disolución está al caer seguramente antes del próximo pleno del 27 de abril Muchas gracias Pepe Luis y de Andalucía Federico nos vamos a Cataluña de nuevo negativa cumplir la ley que obliga a garantizar el 25% de las clases en español y desde la plataforma de Gloria Lago y también desde Convivencia Cívica Catalana ya preparan acciones legales Es un colegio en el que nosotros habíamos reunido 29 familias para que pidieran el 25% antes de esta sentencia esta es la primera negativa y por lo tanto pues finalmente le va a llegar al director una orden del tribunal para que cumpla y además en este caso contamos con un informe de inspección que atestigua que en ese colegio no se está cumpliendo solamente se imparte el idioma en algunas horas de lengua española y últimamente por lo que nos dicen los padres menos incluso de lo que se debería Declaraciones de Gloria Lago a este programa y por último en menos de una hora Alberto Núñez Fijo se va a reunir con Pedro Sánchez Bolaños ya ha avanzado lo previsible que el presidente le va a pedir que no blanquee a Vox Ha hablado también Bolaños sobre el viaje del presidente esta tarde a Marruecos dice Bolaños que se enmarca en acabar con el problema que teníamos en la frontera y precisamente el BOE ha publicado hace unos minutos un convenio entre España y Marruecos sobre cooperación en seguridad y lucha contra la delincuencia solo el mes pasado 2.500 inmigrantes intentaron saltar la valla de forma ilegal así que cuantos lo hagan en los próximos días nos va a dar la medida de lo que haya pasado en esas conversaciones bueno pues interesante todo lo que nos ha contado Vanessa oye me encanta la manera ves eso es hacer la política como hay que hacerla modernamente la foto de Antonio resulta que haber la foto de Moreno Bonilla disolviendo el parlamento y encima claro como tiene mucho más interés porque hay chicha y además pues imagino bueno Macarena que nos sigue siempre tiene que decir aquí que tiene que ser candidata de Vox ahora ya no tiene excusa pues hoy es jueves hoy es jueves pues 24 horas pero veamos a ver o sea como entre que con Dieter tenemos un disgusto que encima dices que un mono tremendo ¿no? llevaba ayer si si un mono precioso muy bonito muy elegante granate muy guapo le senta fenomenal bueno por España podemos compartir siempre que estemos en el bando nacional por supuesto bueno pero es interesante como de pronto PAF eso que hacen ahora los cursis pasa pantalla de pronto Antonio ¿qué más nos da la foto de Antonio? ¿qué pasa en Andalucía? ¿quiénes son los candidatos? te podría ir en cascada si disuelve declaración del presidente de la Junta de Galicia declaración de Feijó después de la intervención con Sánchez claro todo el centro es el PP como tiene que ser como tiene que ser así se funciona pues sí señor bueno vamos a ver Isabel González muy buenos días Federico a ver cuéntame pues divina está la operación Cacadelux ya sabes que hemos adoptado nosotros ese nombre para narrar lo que está ocurriendo en ese sumario lo que está ocurriendo en parte de Telecinco ¿quién se ha caído hoy? se me caen los despotas soviéticos Putin está todos los días por los suelos es una señal no es con Kim Jong Vázquez es que aparece en el Putin ese sea asqueroso el primero que ha caído sí el pequeñín no sé que es el que se cae este el pobre Yeltsin que estaba borracho y se ha caído pero no por despotas sino por Beodo el otro es Mitrofan Mitrofan es Stalin bueno pues tenemos que hablar Federico de lo que hoy leemos en Libertad Digital ese referirse esa costumbre tan española no te oye española el costumbre universal universal todo el mundo hace bromas con la pinta que tiene todo el mundo lo que pasa es que en este caso piensas que al ser un sumario y que estás hablando de personas que tienen a lo mejor delitos a sus espaldas de malos tratos o todo lo contrario que han sido maltratadas y dices a lo mejor están usando los motes como forma de protección de eso nada era para reírse de ellos y punto pero esto el policía corrupto que diría Pepiño policía corrupto y el corrupto periodista que era el que distribuía y el que trabajaba con la productora pues eso de la fábrica de la tele y también de sus propios compañeros que también es una el respeto que tenían yo creo que también esta sí muy española al que se sienta a tu lado le pones un mote pero bueno como funciona ¿qué crees que hacen en Francia? antes de sentarte ya te han hecho un traje la gente es muy mala en todas partes menos mal que no salgo yo de la escalera de sotillo de ladrado como diría que nos han vuelto a mandar morcillas sabes que de Ayuso lo sé porque yo soy oyente sobre todo de eso oye lo que ha producido sotillo de ladrada yo ya no puedo presumir de Teruel sobre todo las morcillas que ya te ven menudo pueblo mudas mujeres da madre mía y hombres ilustres si es que bueno genera la vila es lo que tiene la raza hablaremos de esto hablaremos de lo que estaba pasando ayer te acuerdas la portada de lecturas habla una chavala podemos decir una muchacha que dice que ha tenido relaciones con Manuel Bedmar novio de Rocío Flores Carrasco y ayer en Sálvame pues en esta esta vez sí tarea de investigación me imagino que la investigación es que la chica se los ha enviado bueno que les ha enviado los whatsapp les ha enviado los audios y es verdad que él queda fatal hay un momento en el que se mensajea con la chica estando tumbada en la cama con Rocío Flores y la llama el elfo mañana ella aparece menos mal que no la llama Lorco el elfo el elfo el elfo un poco gorda para el elfo pero yo la veo bien el elfo es positivo yo que sé hay gente que le llama a los niños elfos es que ya estamos con lo de los motes otra vez es que a lo mejor a algunos no les gusta bueno si te llaman un ángel tú déjate otra cosa es que te dicen ese demonio a mí que no me llamen de ninguna manera mejor a mí que me llamen Isabel bueno pues hablaremos de eso y hablaremos de la campaña de acoso que ha denunciado Marta Riesco que aquí lo hemos dicho ella quiere ser famosa y además a veces se pasa de frenada pero una cosa es eso y otra cosa es que hagas una conexión con un redactor que imita como tu ojo se cae cuando tú estás en antena sí estamos ya con la cuestión física y yo creo que estamos cayendo demasiado bajo bueno no es donde mandan las productoras se está haciendo lo que quiere la productora la productora delinquía la productora sí hacía delinquir sí pues entonces luego que eso sí luego que no se quejen en fin bueno pero que tenemos muchos más temas que hay más concursantes en supervivientes confirmados dicen el primo del rey a ver primo primo esta mañana te conté que hay que remontarse a Carlos IV para encontrar un leve vestigio eso y yo estaba pensando a ver si en lugar de Borbón es Barbán o Barbian o Barbón como el de el que era novio de Adriana Lastra bueno el presidente de Asturias el presidente de Asturias que huyó de Adriana y cambió de costumbres y de todo yo lo entiendo pues se llama Barbón a ver si es Barbón y no Borbón en fin el caso es que el chaval tiene algo en común con Felipe VI es alto y rubio pero claro hay un alto porcentaje de españoles que también tienen en común eso con Felipe VI bueno ahora sobre todo como ha mejorado la especie antes no mira mi hijo podría ser directamente un Borbón si nos ponemos a darle a la cabeza si tu hijo va a supervivientes tenemos un disgusto si bueno depende si me lo quitan de encima tres meses a lo mejor si a lo mejor luego luego vamos vamos luego estaría llamando ahí es que es esto donde está mi hijo que no come le sacan poco o me come aunque tengas que robárselo al de la cámara exacto venga vamos a la crónica rosa es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos gracias gracias Gracias.